Lo que vamos a ver a continuación es algo simplemente sorprendente, porque es algo que realmente además a alguna gente le cuesta aceptar. Es decir, usted sería capaz, si tiene un accidente, si tiene un problema en la cadera, trasplantarse un hueso de un muerto. Esto es algo que prácticamente hasta hace muy poco tiempo no existía en el Perú. Esta es la historia del doctor Hueso, un hombre que hace trasplantes de huesos de muertos en personas vivas para devolverles, digamos, la posibilidad de moverse y devolverles la salud. Miren ustedes qué historia sorprendente. ¿De qué están llenos nuestros cementerios? De lápidas, de flores y sobre todo huesos. Pero ¿sabía usted que si esos huesos que ahora descansan en paz se hubiesen donado por féretro, hasta cuatro personas se hubieran salvado la vida? Nuestra realidad es todavía más dura. Resulta que de cada millón de peruanos, solo dos van a donar sus órganos y tejidos, pero ninguno sus huesos. Y esto es porque nuestro país todavía es un imposible. Pero no todo está perdido. En el país ya hay una empresa que importa huesos de muertos donados. Y hay un doctor que implanta esos huesos de muertos para salvar vidas. Camina por favor. Pisa. Sigue. Vamos, vamos, sigue, sigue, sigue. Hace cinco meses, un hueso donado por un difunto evitó la amputación de la pierna de una gloria del tenis peruano, que no podía costear una prótesis de 25 mil dólares. Usted cuando le cuenta a su familia que en su pie tiene huesos de un muerto, ¿cuál es la reacción? Pero, sí, no puede ser. Qué rápido. ¿A ti? ¿Qué médico es? El autor de la proeza fue el mismo cirujano que salvó la movilidad de la mano de un guitarrista, reemplazando su cúbito inservible con el hueso peroné de un cadáver. ¿Y a quién le pertenece ese hueso, Freddy? La verdad, hasta ahorita yo no sé de quién es ese hueso, pero quien sea, le doy muchas gracias. Que Dios lo bendiga, ¿no? ¿Quién es ese cirujano que recicla los huesos de los muertos para heredarlos a los vivos? ¿Debe ser llamado Loco un traumatólogo del Seguro Social que propone revolucionar las reconstrucciones óseas en el Perú? Hace cinco años, cuando planteamos por primera vez el alinjerto que fue en la muñeca, y dijimos, vamos a sacar un tumor y vamos a ponerle un injerto de peroné, de cadáver, y a ese injerto vamos a volverle a colocar todos los tendones y va a pegar y ese señor va a tocar guitarra otra vez. Ese momento en que todos voltean y dicen, estás fumado, ¿qué tienes? No va a funcionar, pero sí funciona. Los libros lo dicen, lo están haciendo en otros países. ¿Por qué no somos valientes? Y lo hacemos. Locura y ciencia es el lema del doctor Hueso, que no, no está loco. Su nombre es Víctor Daniel Bolívar Mendoza. Nació en Chincha hace 38 años, y como la mayoría de adultos en el planeta, tiene 206 huesos. A esos tejidos óseos, cinco veces más fuertes que el acero, les ha dedicado su vida. Empleando una innovadora técnica quirúrgica llamada aloinjerto. ¿Qué es eso? Un aloinjerto es una estructura de un cadáver que la vamos a colocar en un ser humano. Es decir, me falta hueso, voy a sacar hueso de un cadáver y lo vamos a colocar donde me faltó. Pasa por un proceso químico, un proceso de esterilización, de lavados, se embolsa, se empaqueta, y se trae al Perú para ser implantado un tendón, como hueso, como piel, en una persona que lo necesita. Y Marco Salazar, de 78 años, necesitaba, urgente, un aloinjerto, cuando ya estaba prácticamente decidido que le iban a amputar una pierna. El excombatiente de la guerra con Ecuador y héroe de batallas en césped y arcilla, un día, pisó una piedra, se le rompieron los huesos en pedacitos, no había forma de pegarlos, estaban podridos, su pie se moría, se hizo acupuntura por meses, se untó todo tipo de hierbas, y cuando se resignó a que su esposa lo empuje en una silla de ruedas hasta que le alcancen las fuerzas, llegó a manos del doctor hueso, Víctor Bolívar. El señor Salazar tenía un dolor intenso que ya no le calmaba y además se asociaba a cojera en toda la mitad de apoyo del pie, eso se conoce como el tarso. Entonces él tenía estos huesos, todos estos huesos muertos. Entonces, ¿qué hacemos con una persona mayor de 75 años, tenista, que había peleado una guerra por el Perú? ¿Le cortamos el pie? Así tenía que acabar la historia, eso no era justo. Lanzamos nuestro último cartucho. Cogimos un fémur de cadáver y le diseñamos un tarso con el cuello y la cabeza del fémur. Se lo reimplantamos en el pie, lo juntamos con tornillos y bueno, ahora camina. ¿Usted puede ponerse de pie y por sí solo? Sí. ¿Puede hacerlo? Sí. Atención. Ya hace un año. No. ¿Y podría caminar hasta la badera? Sí. Cuando el señor camina, caminamos todos los médicos que hicimos esto. Cuando él está de pie, no está él de pie solo, es todos nuestros años. El primer ayudante, los enfermeros, la anestesión, todos caminamos con él. Y cuando él se para, todo valió la pena. ¿Mejor partido? Sí. Por esa apuesta, ganó el paciente, los médicos y el Estado. Una intervención con aloinjerto puede costar 2 mil dólares. Y aún así, es ahorro a comparación de una prótesis metálica de hasta 25 mil dólares. Que además, debe ser removida y reemplazada cada 5 o 10 años. El aloinjerto, no. Y si el hueso es donado y tratado en el Perú, el precio sería todavía más económico. Esa es la revolución que propone Víctor Bolívar. Un peruano de carne y hueso. Que como miles, quedó marcado la noche del 15 de agosto de 2007. ¡Víctor! ¡Quiero ganar a mí! ¡Víctor! 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 Porque una cosa es atender a un paciente enfermo en un ambiente. Y otra cosa es ver cientos de enfermos con un caos y sin ningún ambiente. Llegamos a Paracas y nos recibe una camioneta con un técnico con una chaqueta llena de sangre. Y nuestro plan de campaña empezaba en el hospital y lo primero que nos dice es, no hay hospital. Y se acabó el plan de contingencia, entonces nos tuvimos que ir a una cancha de fulvito. El doctor Hueso era un residente del hospital Revagliati cuando conformó el primer equipo de médicos enviado a lo que quedaba de Pisco. Tras el desastre en el que 597 peruanos murieron y otros 2.291 resultaron heridos, el joven doctor Bolívar fue becado para estudiar con eminencias en traumatología de Colombia, uno de los pocos países del continente con un banco de huesos estatal. De vuelta al Perú, el 2013, realizó su primer alo injerto estructural. El paciente fue Freddy Sánchez. Debido a una caída deportiva, yo pensé que era un simple golpe, un hinchazón que se estaba haciendo, una luxación o algo así. Y no contaba que se estaba formando dentro de un tumor. Si el tumor era maligno, Freddy perdería el brazo. Y si en el mejor de los casos era un tumor benigno, conservaría el brazo, pero rígido, sin movimientos. Le propusieron entonces un auto alo injerto, es decir, usar parte de su talón para salvar su muñeca. Iba a quedar con una cojera, era el sacrificio de una pierna por una mano. En ese dilema, conoció al doctor Hueso. Era una persona que le gustaba tocar la guitarra, que tenía mucho movimiento con su mano. Era un técnico de farmacia, tenía que emplear las manos. Una persona de menos de 30 años, ¿cómo le limitamos el movimiento? Yo soy un traumatólogo. Mi trabajo y mi función es preservar el movimiento. Se planteó un tratamiento y dijimos, ¿y si le ponemos un perone? Bueno, sacamos un injerto de cadáver y ese injerto de cadáver, que es de un donante, se le trasplantó a la muñeca. Entramos a la muñeca, le sacamos todo el tumor, los 8 centímetros, y de un alo injerto, es decir, de un peroné de un cadáver, buscamos la parte que más se asemejaba al cúbito, y lo reimplantamos a la muñeca, sacando el cúbito que ya no servía, colocándole el peroné nuevo, y sobre esto, los nuevos tendones, de tal manera que otra vez la muñeca quedaba armada. ¿Hasta acá? ¿Hasta acá? Sí, hasta acá hay hueso, normal. ¿Y acá hay otro hueso? Y acá hay otro hueso. Pero que no es tuyo. Que no es mío. Hoy, Freddy puede hacer ejercicios y dedicarse a su pasión musical, pero esto no solo fue posible por la audacia del Dr. Bolívar, sino también por la empresa peruana que ante la escasez nacional, importa cadáveres de Estados Unidos. En Surco, esta residencia de la avenida Caminos del Inca, tiene una habitación destinada a 500 huesos de cadáveres humanos. Es un área restringida, con frigoríficos bajo cero, para conservar las piezas óseas que reemplazarán los huesos de peruanos con cáncer o con algún tumor en el esqueleto. Estos son cadáveres, son restos de personas que donaron sus osamentas y que han sido procesados en un banco de Norteamérica. Este es el primer y más importante banco de huesos del Perú. Este, por ejemplo, es un cóndilo femoral, ya que sirve para lo que son cirugías de rodillas. Es la cabeza de un fémur empaquetada al vacío. El hueso del muslo que nos permite caminar. El más largo, el más fuerte y voluminoso de la anatomía humana. Un hueso. Multiusos. La cabeza del fémur la utilizan en prótesis de cadera para rellenar estructuras. El cuello femoral también se utiliza en otro tipo de pacientes para rellenar defectos óseos. Toda la caña del fémur se utiliza también como estructura. Y el fémur distal también se emplea para reemplazar lesiones de la rodilla. Uno, dos, tres, cuatro usos con un solo hueso. Y si todo esto se puede hacer con un solo hueso, escuche con atención cuántas vidas se pueden salvar con una sola pierna donada. Primero, la piel puede utilizarse como injerto. Segundo, dos futbolistas podrían volver a recuperar sus actividades deportivas. Porque un donante serían los tendones isquiotibiales que se usan para reconstrucción de ligamentos cruzados. El tendón patelar que se usa para reconstrucción de ligamentos cruzados. El tendón de Aquiles que se utiliza también para lesiones deportivas. Y además tendríamos toda la tibia que se utiliza para múltiples defectos óseos. Por acá se puede dividir un pedazo que se emplea para una cirugía X, otra para otra cirugía Y y todo el peroné que es toda una caña. Y además los huesos pequeños se utiliza para hacer una pasta que sirve para rellenar defectos en cavidades óseas. ¿Solo con una pierna? Solo con una pierna. Cinco personas cambiarían su vida, su calidad de vida, su esperanza de movimiento. Pero en Perú no tenemos un banco de huesos. Por eso no nos queda otra que importar huesos de Estados Unidos, que además deben ser tallados. Porque son huesos grandes que superan el promedio de estatura del Perú. Pero, ¿qué nos falta para tener nuestro propio banco de huesos y no dejar que se hagan polvo en los cementerios? Lamentablemente, la inversión que se requiere para hacerlo supera los 40 millones de dólares. Y se necesitan 40 tipos de análisis diferentes para cada estructura ósea. No hay presupuesto en el Perú para poder hacerlo. Un solo donante de órganos puede salvar la vida de 10 peruanos. Pero si ese donante también traspasa sus huesos, la cifra de beneficiados se multiplica por 4. Mientras soñamos con superar nuestra crisis de donantes, el Dr. Bolívar salva al año las piernas y brazos de hasta 7 peruanos. El tratamiento podrá ser más largo que una amputación, pero la gratitud es incomparable. Cuando usted regresa al Perú con la idea de utilizar los salvoinjertos, ¿cómo lo llamaban? Bueno, loco, a veces el no fracasar te obliga a que cuides mucho, uses una técnica que puede haber funcionado, pero te bloquea mentalmente en creer que existen técnicas distintas que pueden parecer muy de la NASA, pero que funcionan.